Eso es bueno. Ahí está la pareja, me parece muy bien de tu parte. Cuando una persona es feliz, quiere ver también a los demás felices. Qué bonito. Entonces, hoy por hoy yo estoy súper feliz. Qué bueno. Yo también quiero que él también esté muy feliz. Y que nada, pues si está con ella, en buena hora. Les deseo lo mejor. Veo con agrado que Alejandra Baigorria te ha tomado como su pupila. La pregunta es, en el examen de ingreso a esta universidad, ¿tuviste que leer el libro Yo Puedo Sé Que Puedo o no era un requisito? Ay no, Alejandra es una persona súper linda. Y en verdad, aprovecho, perdona mi hermana, pero tengo que decirlo, ambas estamos muy felices porque han llegado ahí unos cuantos galanes. A poner sazón. Claro, así que cuando una persona es feliz, le desea lo mejor a los demás, eso es algo del pasado y mi pasado queda ahí y ya está, ya está. Yo te tengo un consejo, hermana. Tú ahora que estás andando con Alejandra, tú tienes que escribir en un libro. Yo meto sazón porque quiero meter sazón. A ver, cortame la música, enemigo. Vale, es verdad que han llegado unos cuantos galanes porque creo que como te han visto haciendo piruetas en el circo, ahora acá hay más galanes, ¿no? Porque eso es que va, te cuelgas, la vuelta y... En otro día como que los galanes empiezan ahorita a tocarte el timbre. No estás andando con tres payasos, dice. No, tampoco galanes, varios tampoco, ¿no? Pero yo en verdad solamente puedo decir que estoy contenta y que por fin entendí que de un día para otro las cosas pueden cambiar radicalmente. No. En serio. De verdad. Está saliendo con tu amiga la del circo, que es la sensación, la tragazable. La tragazable. Olvídate. Dice que la señorita ha dejado a dos payasos y está con un malabarista ahora ya. Ah, qué bueno. Está con el domador de caballos también. Muy bien. Perfecto, ¿qué pasa, mi querido Nariz con Llapa? ¿Qué tienes ahí? Un video. Yo siempre lo veo con el público para que vean la expresión de ustedes del público primero. No. No, ya, eh. No, no, no. Y el público nunca miente, ¿ah? Miren. ¿Qué opinan ustedes? Es un coquete ese Miguel Arce. Demasiado, coqueto. Demasiado, coqueto. Vamos a verlo, vamos a verlo. Gritan, ¿no? ¿Qué ha hecho, eh? No. ¿Qué? Bueno, es una amiga, pues ya. Y me dice, yo no voy a caer, yo no voy a caer en esa trampa, dice. No, no. Hace cuatro años tal vez se hubiera caído. Claro, besos. ¿A qué es lo único tramposo es de tú? Lo que pasa es que no, no. Ahí, ahí no hay un beso. Ahí me estoy acercando para mastigar. Ay, 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 ay. Ah, no es un beso. Ay, ay, ay. O sea, para ti que es una patada, entonces. Le metió un cabezazo, entonces, a la chica. Tal vez sea una amiga mágica, señor. No, 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 yo no tengo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Perdón, que el público opine. Con otro floro, con otro floro mismo. Es un florero, ¿no? Sí, sí, es un florero. Florero, es un demasiado florero. Bueno, si no creen que está bien, si no me creen también. Miquela, tienes el apoyo del público. ¿Considera que el señor Miguel Arce es un florero? No, y no está de acuerdo tampoco. Yo no voy a hablar ya más de él. Ya, déjame en paz. Hay otro, déjame en paz. Hay otro. Ahora, ¿también hay amigos imaginarios? No. Parece que el amigo imaginario de una le presentó el otro. ¿Verdad que tu amigo imaginario le presentó a su amigo imaginario a su primo? Es más, todavía no se conocen, pero ahí va. Ah, pero han caído al mismo tiempo. Pero creo que su amigo se empieza con... Más o menos, más o menos. El nombre empieza con la letra J. No, Javier se llama. Con la letra J. No, Javier, José, Jejeje. Muy bien. Ajojaja. ¿Y usted? Iji. ¿Cómo se llama el susodicho? ¿Cómo se llama el afortunado? ¿Cómo se llama el sujeto? El sazonador. ¿Cómo se llama el que te está...? El sazonador. El que te está haciendo el aderezo. Muy bien. Ahí comenta que el señor Arce es el afortunado porque ya no está con ella, dice. ¿Qué? Bueno, yo no sé, yo estoy escuchando por el mundo. Qué mal, qué jefe, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Pero, ¿cómo haces eso, jefe? ¿Qué le dirías al jefe por un comentario como ese? Un besito, que yo estoy muy feliz y quiero compartir mi felicidad. Me encanta su alegría. El jefe también debería tener felicidad. Ya hace rato, muy bien. Vamos a jugar con la ducha antes que el Minion se estrese más.